Barrio, barrio, canta en esa calma y quieta de un gorrior ser libertad Me la ruego, es todo el barrio manejo melodía de arroba Viejo barrio, perdona si al desbocarte se me pierda un lagrimón Quiero dar el etua de pedrao, es un beso prolongao que te da mi corazón En Destino Tango entrevistamos a músicos, bailarines, cineastas, gente de teatro, cada uno en su ámbito Pero hoy es el día de las artes combinadas La milonga de la Plaza de Orrego, hoy domingo, once y media de la noche Vamos a ver qué pasa entre un fileteador y una bailarina Jorge Musia es artista plástico Nos recibió en su casa del barrio de San Telmo, que también es su tallar Esta vez, su obra no quedaría sobre un bastidor Gisela Vidal Ruiz nació en Lanús y es bailarina de tango desde hace cuatro años Tenemos en cámara tu espalda, tomada por el espejo, un detalle de nuestro camarógrafo, Sergio Couturelli Bueno, ¿qué te parece este fileteado? Me encanta, es divino Me acuerdo una vez cuando le dije a Musia que me encantaría agarrar su arte y ponerla en mi casa Me pinta las paredes todo y ahora lo tengo en mi casa, lo tengo en mi espalda y es hermoso La verdad que es arte y es divino lo que hace, no tiene explicación ¿Qué tango, por ejemplo, estás en una milonga y no te podés quedar sentada? Recuerdo, Gallo Ciego, Mala Junta, El Jaquel Por sus amplias ventanas, el taller de Jorge es de por sí abierto al público Pero igual elegimos el hall sobre la vereda como lugar más indicado para nuestro ritual La obra sobre el cuerpo de Cicela lleva unas dos horas y media Anochece Las luces sobre Carlos Calvo al 300 atraen miradas curiosas sobre el pintor y su bailarina ¿Pasó un montón de gente por la calle? ¿Te sentiste iribida en algún momento? No, no, para nada, me encanta que miren, que vean lo que estaba haciendo Jorge, que era hermoso Y bueno, me gustaba que la gente mire, que opine, eso es muy lindo De Madrid y Barcelona Bonita espalda, ¿no? Es una veladora de tango Exactamente Sí, se ve, ¿verdad? Es hermoso, me parece, lo que le han hecho ¿Hiciste vos? No, 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 el artista plástico Jorge Mucci, ahí está, después si quiere lo puede felicitar La obra de Jorge está presente en diferentes ámbitos Este monumental vitró en un salón de la Galería Güemes Es un homenaje al bandoneonista Astor Piazzolla Entre las nubes, una referencia sutil a Julio Cortázar Autor del relato fantástico El otro cielo que se origina en la galería Su intervención urbana más ambiciosa es el proyecto para filetear el obelisco porteño Sin embargo, el trabajo sobre el cuerpo de Gisela tiene una particularidad Nos remite al movimiento, a la intimidad del abrazo del tango Y bueno, en este caso en particular es un body paint, una pintura corporal Este, sobre una excelente bailarina Y muy bonita, por cierto El fileteado porteño surge alrededor de 1880 En 1880, 1890 Y la circunstancia histórica, bueno, obviamente está relacionada con la inmigración Y con la mixtura cultural, ¿no? Que se da en ese momento en Buenos Aires Que da como resultado lo que se podrían llamar las artes populares del tango Música, danza, poesía Y en artes plásticas el equivalente que es el filete porteño En las calles, ¿qué es lo más habitual? ¿Alberto dónde el fileteado? Bueno, eso fue cambiando En un principio lo que se fileteaban eran carros Luego pasó al colectivo, al camión Y hoy es más fácil verlo por ahí en carteles, en restaurantes, en bares Pasó más a la arquitectura y a la decoración de objetos Jorge, en algunos boliches, tal vez no al tango Llegás y te ponen un sellito ¿Pensás en algún momento hacer alguna performance en alguna milonga? Un sellito fileteado Sí, sí, bueno Performance en milonga ya he hecho en diferentes momentos Y es muy divertido, muy lindo Porque filete y tango son dos artes de Buenos Aires que están unidos En realidad esto es, digamos, casi lo más obvio Que se ve que en algún momento se crucen las dos artes Y de una manera linda, ¿no? Que es a partir de la... Yo quiero decir la decoración, ¿no? La decoración, ya no sé cómo se llama La pintura de un cuerpo, ¿no? Que eso también tiene algo de atávico, algo muy ancestral En realidad, si uno buscara documentación histórica en el tema del arte Entonces, el sur argentino, el arte de los indios del sur argentino Estaba muy relacionado con esto de la pintura corporal Y había unas ceremonias impresionantes Donde se pintaban el cuerpo totalmente O sea que esto viene de hace cientos de años En realidad está desde el principio de la pintura El hecho de darle como un carácter mágico resignificar el cuerpo, ¿no? Estarse acostumbrada, bueno, a bailar Tener como compañero un bailarín Bueno, ¿cómo te llevaste en esta especie de arte combinada? En el caso de hoy, con coche, ¿no? Excelente, re bien, tranquila No pensaba en el tiempo Pensé que me iba a dar cosquillas, todo Pero no, tranquila, bien, me pasó volando el tiempo Esta noche vamos a llevarla a bailar A ver, bueno, yo haré lo que pueda Mi tango es bastante mediocre Pero bueno, tengo una bailarina excelente Así que espero que eso mejore En función de la compañera Y vamos a preguntarle a Cice A ver, Cice, si te da vuelta en el espejo Si te ve el tango Está muy bien ¿Le vas a dejar llevar por...? Obvio, sí No son las clases que hemos tomado juntos Bueno Bien, buen felicitador, buen bailarín Excelente La pintura sobre la piel de Cicella está finalizada Pero el trabajo adquiere un nuevo sentido en la milonga En Plaza Dorrego, a cielo abierto Sus cuerpos se encuentran Y se deslizan entre muchos otros Según las indicaciones del bandoneón Pienso en cuánto tiempo se borrarán estos lirios Que aún se mantienen nítidos Con líneas definidas sobre la espalda de Cicella Pienso en el encanto y en las posibilidades infinitas De la pista de baile El hombre y la mujer El pintor y la bailarina Podrán reiterar secuencias, voleos y sacadas Pero sus pasos, como ciertas pinceladas Son también irrepetibles Se desvanecen al finalizar la noche El pintor y la mujer El pintor y la mujer